¡Muy buen día! Buen día queridos amigos, buen fin de semana para todos ustedes, primer fin de semana del mes de mayo, estamos compartiendo estos 60 minutos a puro campo, hoy desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba disfrutando de lo que es la cuarta edición de la Chocleada Solidaria, este evento organizado por esta institución y que alberga a todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que han venido a colaborar. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa de hoy. Presentamos a continuación los principales titulares y a nuestros auspiciantes. El Intaman Freddy prepara una nueva edición de la Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Te contamos los detalles del programa. Si bien la maquinaria agrícola pasa un veranito comercial por la excelente cosecha, sigue el malestar por la falta de créditos baratos. La mayor muestra a campo del país calienta motores. Se prepara Agroactiva 2019 con nueva fecha y novedades. Se realizó en el campo escuela de agronomía la cuarta edición de la Chocleada Solidaria, alimentos para los más necesitados. Bruselosis, todo lo que hay que saber sobre la nueva normativa del CENASA. Participamos de una charla informativa en Jesús María. Con el eslogan, triplicamos la producción, se llevó a cabo en el norte de San Luis, la primera jornada ganadera del IPCBA. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado, luego de la presentación de los principales titulares y de nuestros auspiciantes. Todo está previsto para el día 8 de mayo en la estación experimental del INTA en Manfredi para las décimas jornadas forrajeras. En esta ocasión dialogamos con el director de la estación experimental, INTA Manfredi, el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas. A diferencia de las ediciones anteriores donde el componente maquinaria agrícola y el show de las dinámicas era la principal propuesta, una de las cosas más importantes que tenía este evento, bueno, ante la ausencia lamentable de Mario Bragacini, le hemos dado un cambio en la mirada de la reunión, donde se ha armado una propuesta de presentaciones técnicas muy importantes relacionadas tanto a la carne vacuna como a la lechería, la utilización de los forrajes, pero sin descuidar del tema maquinaria, porque realmente el apoyo que tenemos a la empresa es muy importante. Prácticamente estaban cerrados las cerca de 50 estancas que habíamos puesto a disposición de las empresas. En ese sentido nos hemos visto muy fuertemente apoyados por ellos. Además que se inaugura o se utilizaría un nuevo auditorio donde estaría exclusivamente cuestiones técnicas de la maquinaria. Entonces en el auditorio A irían todas las charlas técnicas y en el auditorio B las charlas técnicas referidas a maquinaria. Otro de los cambios que tiene también esta propuesta es que después del almuerzo va a haber una clínica de forraje donde con cuestiones bien prácticas los especialistas van a mostrar cómo se hace un heno de buena calidad o cómo se mide la calidad al mismo. Para terminar finalmente también con otras charlas ya en el auditorio grande para cerrar el día. También va a ser muy importante y muy emotivo que vamos a hacer un homenaje justamente a Mario Bragaccini. De hecho, como una propuesta de INTA, la Dirección Nacional de INTA es una disposición para nombrar al auditorio principal como Mario Bragaccini. Así que bueno, va a tener de todo, componentes técnicos, componentes emocionales. El día 8 realmente hemos convocado a especialistas. Desde INTA, Miguel Taberna y Aníbal Pordomingo van a dar la mirada de lo que se viene tanto de la ganadería de carne como la producción lechera desde hoy y la mirada hacia el futuro. Y después con técnicos también de INTA y a invitados, incluso algunos que vienen de la Universidad de Estados Unidos para lo que es el aprovechamiento de los, no residuos, sino los suplementos de proceso como por ejemplo la burlanda. Experiencias que hay a nivel internacional, además de las locales y lo que es el manejo del rodeo también. Bueno, se va a hacer el 8 de mayo en la estación de Manfredi y a partir de las 9 empezamos ya con las presentaciones. Y a continuación presentamos la columna de opinión del periodista agropecuario Alejandro Royan. El tema para este sábado es sobre la situación de las fábricas de maquinaria agrícola en la República Argentina y la falta de créditos accesibles para comprar este tipo de maquinarias. Vemos el informe. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras avanza la cosecha agrícola en la provincia, el efecto derrame sobre la economía ya se siente en algunos sectores. El primero en recibir estos efectos positivos es el sector de la maquinaria agrícola que en el primer trimestre del año hay algunas empresas que han aumentado su producción y sus ventas hasta en un 30%. Según las cifras de AFAMAC para los primeros tres meses del año, la capacidad instalada en las empresas de maquinaria agrícola de la provincia está en alrededor de un 80% contra el 50% del año pasado. Hay que aclarar que durante el año pasado la sequía había afectado de sobremanera la producción y las ventas de maquinaria agrícola. En este escenario hay algunas empresas que están trabajando a full con horas extras. Inclusive desde el gremio hablan de un cambio de tendencia respecto al año pasado. Pero la rentabilidad que están teniendo las empresas por esas ventas es por debajo a la del año pasado. La falta de financiamiento está incidiendo en esta coyuntura. Al respecto, escuchamos al vicepresidente de AFAMAC, Gustavo del Boca, que se refiere a la falta de crédito y cómo está afectando al sector de la maquinaria agrícola. Yo no soy ningún economista. Lo único que entiendo es que acá estamos jugando entre el precio del dólar y la tasa de interés. ¿Y qué nos conviene? ¿Si tener un dólar caro o una tasa de interés cara? Yo creo que ninguna de las dos cosas. Pero entre las dos cosas prefiero tener un dólar que tenga el precio que tenga que estar y una tasa que pueda permitir que cualquier actividad lícita la pueda pagar. A las tasas que tenemos hoy, discúlpenme, pero no creo que haya ninguna actividad lícita que tenga la rentabilidad para pagar estas tasas. Entonces, a partir de ahí, tenemos un problema serio, ¿no? Pero es el principio de cualquier actividad comercial, la toma de crédito, y que el mismo producto sea capaz de ir amortizando y generando. Eso es el ABC, eso es de primaria. Y bueno, es uno de los problemas que tenemos. O sea, también tenemos una tasa. ¿Para qué nos sirve una tasa de interés que no la podemos pagar? Es una mochila de plomo. Llega un momento que uno está como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa el día a día. Esto es, no hay planificación, es el día a día, es ver cuál es la coyuntura, cuál es la situación y qué podemos hacer nosotros, entonces. Si el gobierno no puede hacer nada, explícame qué podemos hacer nosotros. Seguir estando todo el día dentro de la empresa, machacando fierro y tratando de sobrevivir. Bueno, alguna vez entendamos que la gente que produce es la única alternativa de transformación para generar riqueza. Si bien el canje cereales está dinamizando las ventas en algunas empresas, la mayoría de las operaciones comerciales se están realizando con cheques, los cuales las empresas los tienen que cambiar en el mercado y eso tiene un alto costo financiero. Por eso, muchas empresas están viendo la posibilidad de que el gobierno nacional instrumente algún paliativo como para que el financiamiento sea más líquido. Mientras tanto, en el sector hay coincidencia de que con créditos las ventas serían mucho mayor en lo que queda del año. Recientemente se realizó en la ciudad de Rosario el lanzamiento de Agroactiva 2019, que tendrá previsto en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, para finales del mes de junio. ¿Estuvimos presentes? Este es el informe. Tenía que estar acorde a los 25 años que cumple Agroactiva. No podía ser de otra manera, con una presencia imponente de los principales actores del sector metalmecánico, de las automotrices, todos los servicios en pleno. Así que parte de esa confirmación lo estamos viendo esta noche aquí en el primer sorteo. Primer sorteo que ya es un clásico de Agroactiva, con la presencia de los actores en el mismo lugar, con la posibilidad de elegir su espacio que después va a contar en el plano. Así que muy, muy conforme con toda la comercialización que se inició en el mes de septiembre. Así que ya van varios años de trabajo sobre la misma exposición. Y bueno, con los logros que ya estamos alcanzando, está muy claro el éxito de la exposición. Esta edición va a quedar para la historia. Sí, tenemos muchas novedades. Nosotros, teniendo en cuenta eso que vos decís, que esperamos una excelente cosecha, nosotros siempre estamos en una época del año que es la mejor para hacer un evento de estas características, porque el productor agropecuario en junio es cuando más desocupado está. Pero en los últimos años veníamos viendo que se está retrasando el ciclo de los cultivos. Entonces, con más razón este año, pasamos la exposición para fin de junio. Vamos a estar del 26 al 29 de junio. Entonces, con el productor desocupado, con la cosecha ya levantada, seguramente van a ir a Agroactiva a planear sus inversiones. Y va a ser, yo creo que va a haber muy buenos negocios. Una ventaja muy importante que van a tener los expositores es que aquellos que elijan hoy, en este sorteo, que hemos decidido adelantarlo, para aquellos expositores más grandes, de 1.500 metros cuadrados en adelante, van a poder quedarse en el campo nuestro, porque este va a ser la casa de Agroactiva hasta dentro de cinco años. Así que eso va a permitirles abaratar muchísimo los gastos de logística, de flete y de estructura de los stands. Y también nosotros estamos obligados, por supuesto, a hacer mejoras en el campo, justamente hace unos días cerramos un acuerdo con la compañía Holcim, que es quien nos va a proveer el material necesario para la estabilización de las calles. Y también vamos a hacer, bueno, baños fijos y diferentes cosas que, bueno, las vamos a ir sumando año a año para que se refleje en mejor calidad de servicio para el visitante y para el expositor. Siempre tratamos de mejorar, por una parte, esto que te decía en cuanto a los servicios, y después los beneficios que tienen de participar en Agroactiva, de las posibilidades de hacer negocios, de incorporar tecnología para favorecer también el contacto entre el público y el expositor, no solo en los cuatro días de muestra, sino posterior e incluso anterior a través de nuestra página web, la aplicación y distintas herramientas digitales. Es una muestra que la consideramos propia. En la región centro, Agroactiva es una referencia y para Santa Fe es un orgullo poder tenerla. Nosotros estamos muy agradecidos a la familia Nardi, que ha hecho posible que una muestra tenga un periodo de 25 años. 25 años que ha ido creciendo, que se ha ido perfeccionando y este año 25 vamos a estar con la Tecnoplaza, donde vamos a mostrar toda la tecnología del siglo XXI vinculada al campo. Así que para nosotros nos entusiasma mucho porque es un momento de encuentro con el sector productivo y es un sector que le pone el pecho a las dificultades y que sigue apostando y que sigue invirtiendo, con lo cual es un orgullo para Santa Fe. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y cómo cerró el dólar esta semana. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Hoy un gran remate, muy ágil. Hoy el novillito de 300 a 350 kilos con valores entre los 62 hasta los 68, 69 pesos. La hembra de la misma categoría entre los 60 y 65. Algún novillito un poquito más pesado arriba de los 400 kilos entre los 58 a 62, 50 a 63 pesos. La vaca y los toros como siempre muy firme, entre los 42 y 51 pesos tanto la vaca y el toro bueno y alguna vaca un poquito inferior entre los 38 a 40 pesos. La invernada, hoy muy buen conjunto de terneros, entre los 62 hasta los 69 pesos de un tarón liviano bueno y alguno un poquito más regular entre los 58 a 60 pesos. La cocina de la Rural es cosa seria en Jesús María, Salón Índigo de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Compartimos con todos ustedes la primer pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. Se realizó en el Campo Escuela de Agronomía la cuarta edición de La Chocleada Solidaria. Alimentos para los más necesitados. Bruselosis, todo lo que hay que saber sobre la nueva normativa del CENASA. Participamos de una charla informativa en Jesús María. Con el eslogan, triplicamos la producción, se llevó a cabo en el norte de San Luis, la primera jornada ganadera del IPCBA. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. Continuamos con Campo Directo. En este primer fin de semana del mes de mayo, nos encontramos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como todos los años, presentes en una nueva edición de La Chocleada Solidaria. Cuarto año, Marcelo. Así es, la cuarta edición. La verdad que con mucha alegría. Porque, bueno, habíamos tenido cuestiones que tienen que ver con la inclemencia climática que nos hicieron posponer. Pero por suerte nos terminó haciendo un lindo día. Con muy buena afluencia de público. Un día lunes a la mañana. Así que muy feliz. Porque esto se viene año a año multiplicando. Cada vez vienen más facultades, se suman. Cada vez más estudiantes. Cada vez más gente común. Así que, bueno, este objetivo de inculcar este valor, ¿no? De la solidaridad. Además de que a nuestros estudiantes, que van a ser profesionales, queremos que a su vez nosotros los formamos para que sean buenas personas. Y que el día de mañana puedan inculcar esto, ¿no? Y que también a los productores les pedimos que vean que esto no es difícil, que no es algo complejo. Y que pueden hacerlo. Y podemos entre todos ayudar a mucha gente que lo está necesitando. Es importante estar ayudando al prójimo, ayudando al otro. Y que además la gente y los chicos puedan entender que no es abriendo una heladera no sale el alimento. Sino que lleva todo un proceso. Y esto de destinar un par de horas con nuestras propias manos. Poder arrancar los choclos, poner una bolsa, cargarlos, llevarlos. Y que mañana 110 organizaciones sociales puedan tener comida. Algo de 10.000 personas van a estar beneficiadas con lo que hemos hecho hoy. La verdad que eso te llena el alma, te reconforta. Y como vos decís, sobre todo porque cada vez hay más gente que entiende que esto es importante. Que esto que la universidad se haya sumado y que dé este mensaje a la sociedad. De que tenemos que estar ayudando al que más lo necesita. Creemos que es un rol fundamental de compromiso social que tenemos desde que asume el doctor Yuri. Y bueno, ahora estamos muy contentos porque se crea una alianza muy importante entre la fundación y diferentes actores como empresas, la facultad, para rescatar alimentos que por ahí quedan acá o los alumnos para entregar a personas que lo necesiten. Nosotros ya sabemos que nos vamos preparando para esta fecha, armando todo desde el banco de alimentos. La gente lo espera. Y la verdad que la ayuda es increíble y lo re-necesitamos porque son alimentos de alto valor nutricional, que es lo que más estamos necesitando hoy en día. ¿Podemos contarle a la gente cómo es el proceso? ¿Qué pasa ahora cuando ya salga este camión? ¿Dónde va? Claro. El camión ahora, bueno, ahora los chicos están cargando, el camión se lleva al banco de alimentos, la fundación estamos en el mercado de abasto, nosotros trabajamos con 216 organizaciones beneficiarias, comedores, merenderos, que son aproximadamente más de 18.000 personas. Nosotros mañana entregamos los choclos, tenemos confirmadas aproximadamente 130 organizaciones. Ellos ya lo saben y están esperando. Ya lo saben, les dimos recetarios, todo lo que se podía haber hecho para que estén preparados para llegar, retirar los choclos y consumirlos. Así que van a llegar un montón de personas. La chocleada es la actividad principal que tenemos, es la que más se realiza en todo el país. Este año tenemos previsto unas 40 chocleadas aproximadamente. Empezamos el año en esta, hoy justamente, con esta edición, y en Uruguay se está haciendo una en este preciso momento, en Montevideo también. En cada comunidad donde se queda hacer una chocleada hay un referente, que es nuestro contacto entre la comunidad y movilizarse, donde, con su grupo de organizador de la chocleada, es donde empiezan a movilizar a la comunidad. Y a través de ellos nosotros nos vamos coordinando lo que sería la organización de la chocleada. La cuarta edición de la chocleada solidaria arrojó estos números. La tarea se llevó a cabo en poco más de dos horas, en la que se cosechó una hectárea y media, participaron cerca de 300 personas y se recolectaron 120.000 choclos, que permitieron la elaboración de 60.000 platos de comida, para dar de comer a 12.000 personas. Cada voluntario juntó en promedio 400 choclos, con los que se cargó un camión con chasis y acoplado repleto, estimándose un total de 20.000 kilogramos. Siempre recuerdo con mucho cariño las chocleadas aquí y el significado profundo que tiene esto, y ver los chiquitos de la escuela apadrinada por la facultad, desde chiquitos ya tomando conciencia de lo que es la cultura del trabajo y la solidaridad, sobre todo. Ahora más que nunca, en los momentos de tantas dificultades, para eso están las universidades públicas, y en eso tenemos que estar. Un gran gesto para mí, enseñarle a los niños que la solidaridad es buena, que hay que ayudar al otro. Ellos muy contentos, queriendo agarrar la mayor cantidad de choclos, para poder ayudar a los distintos comedores. ¿Cómo es la escuela? ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en kilómetro 15, acá en Camino Capilla de los Remedios, al frente, justo al frente. ¿Del campo de escuela? Al campo de escuela, así es. ¿Y es una escuela primaria? Es una escuela primaria, donde tenemos segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Son acá nomás de la zona, algunos viven acá en el campo, y otros acá a la orilla de la ruta. Es una linda experiencia para ustedes, ¿no? Hermosa experiencia, hermosa experiencia. Se realizó recientemente en el norte de Córdoba una charla informativa sobre las nuevas normativas del CENASA sobre brucelosis. Este evento fue organizado por el CENASA, el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María. Estuvimos presentes. Este es el informe. Es una tarea pendiente que los rodeos en la República Argentina no han controlado o está en etapa de control. Solo lo que se está realizando hasta la actualidad es una vacunación en la totalidad de los campos. Muy pocos son libres. Acá hay una flexibilización en la cantidad de sangrados, en los tiempos operativos, para lograr sanear y tener una mayor cantidad de establecimientos libres. Hoy la charla que se está informando, donde la mayoría son médicos veterinarios, muchos jóvenes de acá del norte de Córdoba, se les está informando la implementación y también hay productores acá en el auditorio, se les está informando la metodología y todos los alcances que va a tener esta resolución y los movimientos que va a tener que realizar de acá, desde abril en adelante, por dos años, el productor. Es un plan facilitador respecto al anterior. Para que se entienda el plan anterior, para lograr un establecimiento libre, había que hacer tres serologías separadas en un plazo que podría ir de dos meses a un año y esto va a quedar simplificado a un solo muestreo que se hace por única vez al total de los animales susceptibles, es decir, estamos hablando de vacas de cría, los toros y vaquillonas con destino a reproducción, ¿no es cierto?, mayores de 18 meses y que se hace por única vez un sangrado y de resultar negativo, con esa sola acción se certifica como establecimiento libre. A diferencia de los planes anteriores, esto tiene un condimento comercial, ya que el control de la enfermedad viene un poco atado de lo que se dio a conocer como el protocolo chino, ¿no es cierto? Es decir, hoy los mercados tienen exigencias sanitarias fundamentalmente y bueno, para exportar carne nos están pidiendo que los animales vengan de rodeos libres, de brucelosis, que no hayan tenido tuberculosis, rabia, carbuncle, un montón de enfermedades más, ¿no? De los últimos trabajos a nivel país que se hicieron, se ha determinado una prevalencia de un 12% de periodos infectados. Lo que este plan pretende es identificar eso, dónde están esos animales infectados para poder eliminarlos a faena, que es el destino, y así llegar a una etapa de control, ¿no? Nosotros como colegio estamos difundiendo hacia todos los veterinarios todas las semanas distintas publicaciones y bueno, y es así como estamos acá porque estamos trabajando de la mano con Senasa porque queremos que sea extensivo. La verdad que es una resolución importante, más de todo por la obligatoriedad que es lo que las 150 faltaba, que era hacia los campos de cría, los centros de genética, las cabañas. Entonces, por ahí los veterinarios que somos oriundos de lugares, de cuencas lecheras, ya estábamos mucho más acostumbrados a trabajar mucho en brucerosis, era una tarea normal, pero en lugares como acá, como en Jesús Mario, donde existe mucho rodeo de cría, por ahí se hacía muy difícil el manejo de la hacienda y obviamente el manejo y el control de la enfermedad. La obligatoriedad es para todos, o sea, en este momento no se va a escapar nadie, o sea, lo que pasaba hace décadas es que había lugares en donde, por ejemplo, volvamos al tema de las cuencas lecheras, en donde había algunos feedlot, algunos campos de cría, al no estar obligados se dejaba ese lugar y bueno, y se hacía medio engorro, o sea, había que hacer denuncias ante Senasa, Senasa tener el personal para poder hacer esas, obligarlos a hacer esas sanidades, entonces se podía tomar como un foco de reservorio en determinados lugares y hablo casualmente porque en mi zona, que es la zona que vos conocés, de Brickman, la cuenca lechera allá de San Francisco, tuvimos varios casos, digamos, de rodeos de cría rodeados de tambos de leche. Son dos años para que todos entren en esta nueva resolución y a partir de los dos años, obviamente se produce el bloqueo de los rempas que no han declarado el DOES, el famoso DOES. Bueno, muchas gracias y por último, un mensaje a los productores, simplemente que no tengan miedo, que hay tiempo para hacer esto, se establecen de dos a tres años como para encarar esta etapa y bueno, que ante cualquier duda que se acerquen a las oficinas del lugar de Senasa y bueno, hagan su consulta. China abre sus puertas a la carne de cerdo argentina. El presidente Mauricio Macri anunció esta semana la apertura del mercado del gigante asiático para la carne de cerdo argentina. La apertura se concretó en el marco de la misión oficial que llevó adelante en China el titular de la cartera agroindustrial nacional, Luis Miguel Echeverre. Garantizan provisión de carne a precios populares. El Consorcio de Exportadores Argentinos expresó su respaldo al acuerdo de precios propuesto por el Gobierno Nacional y estableció un plan para asegurar el abastecimiento de los cortes comprometidos, respetando los precios acordados y la calidad de los productos. Se informó que son más de 100 las bocas de expendio en todo el país que ofrecen desde el viernes 26 de abril las 120 toneladas semanales de asado, matambre y vacío a 149 pesos el kilo. Dolor en el sector agropecuario cordobés por el fallecimiento de Luis Orodá. El reconocido productor cordobés y dirigente rural falleció esta semana a los 95 años de edad. Orodá fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María durante 16 años, entre 1980 y 1990 y en una segunda etapa desde 1995 al 2000 y ha reconocido su aporte en el norte cordobés y al Movimiento Rural Confederado. Los invitamos a compartir una nueva pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Con el eslogan triplicamos la producción se llevó a cabo en el norte de San Luis la primera jornada ganadera del IPCBA. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Donde otros ven solamente un tanque nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados Una empresa de Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar Ya comenzó la inscripción para el Simposio Fertilidad 2019 organizado por Fertilizar Asociación Civil La cita de cada dos años para ponerse al día con todo lo referido a nutrición de cultivos 8 y 9 de mayo en Rosario Más información en www.fertilizar.org.ar Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza Continuamos participando de esta cuarta edición de la chocleada solidaria en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Como ustedes están viendo en estos momentos se están cargando a los camiones todo lo producido en esta chocleada Desde aquí irá al Banco de Alimentos de la Ciudad de Córdoba y luego a los distintos comedores solidarios Ahora nos vamos al norte de la provincia de San Luis porque participamos de una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Presentamos a continuación el primer bloque de todo lo que hemos cubierto periodísticamente en este importante evento El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó su primera jornada a campo del año en el establecimiento La Monina en el noroeste de San Luis con la participación de más de 600 productores técnicos y estudiantes de la región El evento incluyó un nutrido cronograma de disertaciones y tres paradas a campo en las que se pudo apreciar la cría y recría integrada al manejo del pastizal y pastura con bufel gras pastizal natural en diferido rodeo y rolado con bufel gras A Salón se abordaron temas como las perspectivas del sector cárnico frente a los nuevos escenarios Trabajamos con nuestro ecosistema natural integrando a la ganadería y el manejo de campos con pastizal natural y rolados con bufel entre otros Bueno, una dedo a pendiente de la gente de las rurales de acá la conferencia la venían insistiendo nos llamaron nos convocaron y la verdad que quiero agradecer porque le pusieron un desempeño viste lo que decimos siempre si vamos solos salimos bien pero si nos dan los del pago nos ayudan a convocarse es perfecto viste lo que siempre se dice el productor es ineficiente porque siempre se sigue sacando 60% de terneros de los rodeos ahora no es lo mismo sacar el 60% en Río Cuarto un pico que acá y Río Cuarto y Pico sacamos todas las vacas para hacer soja y maní y la mandamos para acá entonces bueno a ver acá para sacar 65% de este que es muy guapito muy bien y resulta como en la cuenca de Salabas acá 60% que es inútil entonces este muchacho tengamos en cuenta a donde montonamos la vaca por eso digo somos tan ineficientes cuántos kilos de carne producimos por hectárea más que hace 20 años no estamos siempre igual es realmente un alegrón muy personal muy grande estar con el IPCBA en una jornada campo por primera vez en un departamento en el departamento de Ayacucho departamento de Ayacucho que son campos naturales campos de monte ni dudó Chito Fortes cuando le comenté de esto y me dijo mandar la nota y le dije esto es para el 25 de abril yo le hablaba en noviembre del año 2018 y hoy es 25 de abril el productor ganadero en esta provincia tiene que padecer con las condiciones climáticas tiene que padecer con los manejos y esas condiciones que a veces son muy adversas y lo van retrayendo de su actividad productiva lo cual hace de que muchas veces por más que se se organice y se prevea con profesionales el manejo de un campo y demás la condición climática juega un rol importantísimo fundamental el productor hasta el momento en San Luis ha crecido gracias a su ahorro a su espalda a su encono a lo que no quiere renunciar nunca que es la actividad rural la actividad agropecuaria y no tiene otra cosa para hacer porque una persona que pasó más de 20 años en un campo 30 años en un campo y viene su familia y lo acompaña y está es una cultura que no va a desaparecer esta es una zona de pastizales naturales es una zona que tiene un régimen pluvial de alrededor de 250 milímetros anuales o sea estamos en una zona árida es el noroeste de la provincia de San Luis la zona más árida de la provincia con ambientes muy frágiles es una zona de pastizales naturales en el que el cuidado del pastizal justamente es el eje de los sistemas productivos de la región básicamente lo que hay que hacer aquí es cuidar el pastizal natural una vez que se destruye es muy difícil volver a la situación original por lo tanto ponemos como acabo de decir eje en esta cuestión y en este sistema que estamos trabajando en este campo en particular el buff el grass juega un papel un rol decisivo en el cuidado del pastizal natural y en el mantenimiento de la vaca de cría en estos ambientes la provincia de San Luis además tiene un régimen de preservación de los ambientes muy estricto y tenemos interés en que siga así queremos preservar el pastizal queremos preservar los bosques en la medida que nosotros podamos contribuir a ello de todas maneras está fuera del eje del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria nosotros nos dedicamos a la producción y no en el sentido de que lo están planteando pero de todas maneras el cuidado del pastizal para nosotros es lo esencial y en eso estamos trabajando bueno básicamente de lo que voy a intentar hablar es de un concepto que se conoce como servicios ecosistémicos que tiene que ver con una mirada un poco más amplia ver de la producción a la que uno se dedica mirarla en un contexto de que relación tiene con el resto de los ambientes del ecosistema que estamos administrando difundir entre los productores esta visión de que son gestores de un ecosistema y no solamente productores ganaderos ha ido creciendo en el tiempo la preocupación y el acceso a información del consumidor sobre la forma en la que se producen los alimentos que consume y eso hoy lo veíamos en las charlas que ya pasaron digamos el acompañado del acceso tecnológico le ha dado una facilidad de acceso a la información enorme hoy cualquiera con un poquito de conocimiento puede analizarte las imágenes satelitales y sacarte el historial de tratamiento que hiciste en tu campo sin pisar siquiera a tu campo entonces hay un acceso a información de los consumidores enorme y si no consideramos estas cosas podemos poner en riesgo a la actividad de la imagen de la actividad presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para los próximos días El próximo martes 7 de 15 a 17.30 horas tendrá lugar el curso Ajuste por Inflación Aspectos Contables Impositivos Legales y Societarios Las actividades se desarrollarán en la sede de la institución en Avenida Francisco Ortiz de Ocampo 317 de la Ciudad de Córdoba La Sociedad Rural de Jesús María ha preparado una jornada de conferencias junto al INTA y la Rural de Dianfunes sobre un tema de gran importancia para la región como es la cría bovina Las actividades tendrán lugar el miércoles 15 de mayo a las 8.30 en el campo anexo INTA de Dianfunes con entrada libre y sin cargo Quédese con nosotros todavía hay más de la jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Ya volvemos Con el eslogan triplicamos la producción se llevó a cabo en el norte de San Luis la primera jornada ganadera del IPCBA Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Siempre Adelante Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado Optimizar Forestal Hacemos tu plan forestal Lo convertimos en un negocio sustentable y recuperás el 100% de tu inversión Visitanos www.optimizarcordoba.com.ar Seminario del IPCBA Ganadería y Compromiso Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de la Carne en Córdoba 30 de Mayo Sociedad Rural de Río Cuarto Avenida Sabatini 3801 Entrada Gratuita Cupos Limitados Informes e Inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-53090 PLA Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Seguimos disfrutando de esta jornada en la chocleada solidaria del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba Nos vamos nuevamente al norte de la provincia de San Luis a 30 kilómetros de la localidad de Luján en el establecimiento La Monina Allí se realizó una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina bajo el lema Triplicamos la Producción Vemos la segunda parte de este informe El cargo tiene muchas más responsabilidades es un cargo que la verdad es un cargo que la verdad me honra y bueno, por supuesto a mi Cámara también que es única yo soy representante de única la persona no es Jorge Torelli sino la Cámara y me ha tocado el honor de ser Vicepresidente es un montón de obligaciones más que debemos cumplir y en general las cosas no cambiaron mucho porque mi compromiso con el Instituto desde la parte gremial sigue siendo el mismo no cambié mucho sino que sigo poniéndole el mismo ímpetu que le ponía antes no pienso perderme ni una sola jornada de campo ni un solo seminario porque creo que es una de las herramientas más importantes que tiene el Instituto para comunicar a los productores y a la gente en general lo que estamos pensando lo que estamos manejando el Instituto bueno, el mercado interno está deprimido y creo que es una cuestión pasajera porque rápidamente el consumidor argentino se recupera es muy está en nuestro ADN consumir carne bovina yo creo que es nuestro principal mercado no debemos desatenderlo para nada tiene estas fluctuaciones lógicas de poder adquisitivo de la situación económica que estamos viviendo hoy por hoy que ha caído ha llevado a límites basales digamos a lo que nosotros consideramos límites basales pero que es uno de los consumos más altos del mundo ¿en algún momento se van a exportar cortes que a nosotros nos gustan al exterior o esto es ya definitivo que hace? no, no creo te voy a dar un ejemplo que lo di aquí el asado en Argentina tiene un valor vamos a suponer el asado este de las 120 toneladas semanales que anunció el presidente Macri y los ministros en Argentina en Argentina se vende hoy a 150 pesos estamos 3 dólares y pico Australia Australia no tiene que nuestro siempre miramos a los top digamos a los pares y que están más arriba que nosotros en políticas exportadoras Australia no tiene el hábito de consumo del asado lo deshuesa pierde el 50% lo transforma en carne para hamburguesas lo vende a 3 dólares el kilo pero como perdió el 50% del hueso vale 1 dólar y medio contra 3 dólares 3,5 dólares del asado oferta de Argentina no hay ni hablemos del asado de ternera o de novillito o vaquillona que se venden las carnicerías que está entre 4 y 5 dólares por kilo o sea fijate vos de que hay cortes que tienen los precios otros precios por ejemplo las pulpas nobles las que se generan para milanesa que es el producto más apreciado por el consumidor argentino porque es el más rendidor tienen precios imbatibles en Argentina con respecto a otras partes del mundo no hay forma de que otras partes del mundo paguen esos valores para estas pulpas nobles porque nosotros tenemos el hábito de consumo de milanesa nos gusta la milanga como le dicen en Buenos Aires pero nos gusta la milanesa al horno ahora porque es más sana o bien frita si su esposa lo permite o si su esposa lo hace pero normalmente tienen precios muy acordes y es difícil que esos cortes entren en un circuito exportador si no hay excedente si hay excedente si van pero si no hay excedente se consumen todo acá cuando una persona le publica una vez dos veces tres veces y se hacen los que no entienden se arrasan los que están diciendo como es que hay que dejar de exportar para comer más acá en Argentina lo que tenemos que hacer es producir más porque si hay un corte además tenemos que regrupar estandar sanitario hay que ir a una nueva trasladividad a una buena identificación todo lo que modernizará como una distribución por corte pero además escuchemos una cosa si cualquier empresa en el mundo cualquier comerciante en el mundo un kiosquero si vende por día 50 tazas de cigarrillo y compra 40 ¿qué hace? deja de vender 10 porque no alcanza o compra 50 al abastecido compra 50 al abastecido entonces lo que tiene que hacer es que es más producción los cortes y desarmar la media red los cortes gilto se va para los cortes premium más llamados premium los cortes caros se van para Europa cogote garroma solo se va para China además China se está llevando la vaca el toro la vaca refugio todos nosotros no les damos ni al bobi se están llevando los chinos Rusia Israel Chile se llevan delante y nosotros nos queda de clavo la costilla tapa el matambre el vacío y la pulpa para la milanesa es lo que más comemos y que lo comen la visa 31 y una ley en los country o sea la comemos todo eso la ganadería la carne argentina le tributa al estado vía retenciones 6.000 millones de pesos por año vía retenciones olvidate ganas ingresos brutos IVA 6.000 millones de esos 6.000 millones que sacan retenciones que pongan 2.000 en un fondo de fondo fiduciario para dar crédito a 10 años con 2 desgracias y va a ver cómo que no hay plata la bancamos nosotros y que me digan 2.000 millones mucha plata son 4 mangos es los intereses diarios que paga el estado argentino por la ley entonces es mentira que no hay plata es lo que decía hoy una cosa de gasto otra cosa de inversión uno de los estudios de mercado que hace el IPCBA tiene que ver con un relegamiento de precios que se hace en Capital Federal y Gran Buenos Aires de 200 puntos de venta que abarca carnicerías y supermercados y también se está haciendo en Córdoba y en Rosario eso lo hace el instituto el tema de precios desde el año 2006 la carne durante mucho tiempo a nivel minorista ha venido corriendo por debajo de la inflación y el ajuste que ha tenido a principios de este año que ha obedecido una cuestión fundamentalmente hay que retroceder un poquito para explicar la cuestión al año pasado cuando se produce la devaluación y se incrementa el precio del maíz esto incide en la ecuación fundamentalmente de los sistemas de engordia corral eso hace que haya un menor movimiento de terneras y terneros a fines del año pasado hacia todos los sistemas de producción de engordia corral y eso derivó en la falta de hacienda liviana a principios de este año siempre hay normalmente un faltante y es lo que mueve los precios pero este año fue más acentuado y bueno eso produjo el reacomodamiento de los precios de la hacienda y empezó un poco a acercarse al valor de la inflación ¿no es cierto? todavía no tanto a nivel minorista pero también tuvo un desfasaje un corrimiento de los precios a nivel minorista el dato que tiene el IPCBA del mes de marzo marzo contra marzo del año pasado está dando un incremento del precio de la carne al mostrador de un 71 o 72% ¿no es cierto? la recuperación va a venir de la mano de la mejora del poder adquisitivo todavía y como parte del primer semestre vos tenés un desfasaje ahí entre los precios nuevos y salarios viejos cuando el argentino empieza a sentir un poco más de plata en su bolsillo siempre va a tener a la carne como primera opción el argentino es carnívoro hay fenómenos de sustitución no se niegan se ven se dimensionan pero el argentino es carnívoro vacuno por naturaleza y va a sumar algún kilo más en la medida que su bolsillo se lo permita exactamente auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia con ciencia y compromiso y mientras transcurría nuestro programa de hoy sábado continuaba la chocleada solidaria aquí en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46 nuestro portal de internet www.agromagazine.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de Youtube para que ustedes se suscriban es Campo Directo TV agradecemos vuestra compañía nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado aquí firmes junto a la pantalla de Telefe Córdoba que tengan una excelente semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!